Bueno Colombia, mañana lunes, conéctate, no te pierdas, yo me llamo, obviamente, bueno, de nuevo les reitero, voten por mí en www.caracoltv.com, no se lo pierdan, va a estar espectacularmente bueno, esta final está de infarto con Nicky Jan y bueno, obviamente su servidor, Joan Sebastián, un abrazo, Dios los bendiga.